Bueno, esta es una de las canciones más lindas que tienen los Bambam y como si fuera poco, la canta uno de los grandes, grandes, grandes de Cuba, caballero así que por favor, recibalo con un fuerte aplauso, que a él le gustan los aplausos, aplauso Te debo lo de grande, lo de grande te lo debo Con tu risa aprendí a ser feliz, encontré una nueva forma de sentir los momentos que he pasado junto a ti, imposibles de olvidar gracias a ti Me enseñaste a ver la vida de otra forma, a cantar y a no llorar por lo pasado Recibí de ti lo que no habías dado, intentando hacerme siempre muy feliz Amiga mía, oh, amiga mía Dame más de ti, un poco más de ti, anda, ven amor, recíbete Te deseo para sí, que sea muy feliz en este día Amiga mía, amiga mía Amiga mía, que va solamente tú y mi mamá Cuántos años han pasado, el amor como tú no había encontrado Amiga mía, como tú, que va solamente tú y mi mamá Amiga mía, no sé, contigo me siento preso Amiga mía, como tú, que va solamente tú y mi mamá Amiga mía, y esa es la mía, como es la ruleta rusa, para que juego mi vida Amiga mía, solamente tú y mi mamá El sol se va, pero cada saludo, venga mi mamá Amiga mía, como tú, que va solamente tú y mi mamá Amiga mía, y esa es la ruleta rusa, para que juego mi vida Amiga mía, y esa es la ruleta rusa, para que juego mi vida Hablando, a la que ella preguntando Tú bien sabes que es la mía Me ha dicho Que es ese cuento mal pensado Que es en la mía Que está hablando de las mujeres Que es la mía Que es ese cuento mal pensado Que es en la mía Que es, que es Que le dé un consejo Que es la mía Que es ese cuento mal pensado Que es en la mía Ella es romántica Sin reparar en formas tales Ella me aprieta en mi pecho Y yo le doy Tengo que ser mi vida Tengo que ser mi amiga Y ella lo que quiere Que le dé el consejo Que es la mía Tengo que ser mi amiga Eso Vamos a irse Tengo que ser mi amiga Tengo que ser mi amiga Mami comunícate, que yo quiero hablar contigo Te busco don Seilo, por tu índico ritmo Mami conéctate conmigo Conéctate, conéctate, conéctate Mándame tu respuesta, conéctate Conéctate, conéctate Conéctate, conéctate Vamos a bajarme en guerra Conéctate Si quieres hablar contigo Conéctate Y si no me puedes ver Conéctate Mami no deja que vivo Conéctate Y no Conéctate Mamo, 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 mamo Conéctate No, 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 no Conéctate 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 Ok, eso Atención Necesito Necesito A todas las mujeres de la noche Con la mano arriba Las mujeres con la mano arriba Mano arriba Todas las mujeres Venga Eso Esto es un canto que va para la mujer Oye Las mujeres Las mujeres Qué lindas son cuando quieren Las mujeres Las mujeres Qué lindas son cuando quieren Sol, sol Sol, 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 sol Díselo Señoras y señores Vengo a explicarme con entonación Traigo las notas del pentagrama Al igual que esta canción Por eso Necesito Todo el mundo Pues con la mano para arriba Mariano 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 Buenavista Todo el mundo Que no se diga Por eso Por eso Escuchen Señoras y señores Cuando tú andas por la calle Que tu niña está suelta por ahí Que tú le dices Mami Quieren entrar a las doce Oye mami Si tú estás en la calle Quieren entrar a las doce Como lo dice el coro Oye Que es Tiene que entrar a las doce Que cosa es eso De andar por la calle Tiene que entrar a las doce Tiene que entrar Ella sabe que tiene que entrar Si no entran Se queda afuera Por eso Escuchen el coro Que dice Oye Los hombres que traen su niña en la mano Por favor Con la mano arriba Los hombres que vinieron con su niña Dice Man arriba con los hombres Los hombres vinieron solos Oye como dice Como dice Los hombres vinieron solos Oye Los hombres que vinieron solos Oye entonces Si tú viniste con tu niña Dile Escúchalo bien Escúchalo Oye Si a mi niña Tú la ves por ahí Y no anda conmigo Déjala que siga caminando Oye Compórtate como un amigo Oye Si tú la ves por Alvedal Cuidado, si la ves por Mariano Cuidado, si la ves por Buenavista Cuidado, piensa en la mía Cuidado, si la ves por Carrago Cuidado, si la ves por Jesús María Cuidado, si la ves por el cerro Cuidado, piensa en la mía Cuidado, piensa en la mía Cuidado, piensa en la mía Cuidado, oye como dice Cuidado, piensa en la mía Cuidado, cuidao ¡Cuidado que esa es la mía! ¡Cuidado que esa es la mía! ¡Cuidado que esa es la mía! Cuidado, cuidao, cuidao que no es la mía Ayer, dentro Cuidado, cuidao que no es la mía Ayer, después de todo, de todas esas canciones que le canté A toda esa niña que yo le canté esta canción Me dejó quemado, todo fue a más gusto Y yo le dije, yo le dije Hoy yo me voy con tu amiga Como dice el coro Hoy yo me voy con tu amiga Aunque diga lo que diga Hoy yo me voy con tu amiga Si en el cerro sumaría Hoy yo me voy con tu amiga Hoy yo me voy con tu amiga Preparado, traficar, todo el mundo dice Hoy yo me voy con tu amiga Preparado y con la mano arriba Hoy yo me voy con tu amiga Hoy yo me voy con tu amiga Que yo me voy, que yo me voy con tu amiga Hoy yo me voy con tu amiga Hoy yo voy romando sin inscribir Hoy yo me voy con tu amiga Hoy yo me voy con tu amiga Hoy yo me voy con tu amiga ¡Vámonos! Hoy yo me voy con tu amiga 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 Oye, aunque digan lo que digan Hoy yo me voy con tu amiga 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 Un aplauso que se sienta, de verdad